Todo esto viene muy bien No sé si habéis dado cuenta Pero antes hemos visto a un Descabezado de estos Vamos a correr un poco Estos son los galli pavo Ahí está el descabezado Otra píldora de estas Y este paso ahora mismo no es No es una de mis prioridades A ver si no la lío Está aquí abajo Vale, esto ya sé por dónde es Por aquí Vale, como no tengo Peligro alguno Puedo ir corriendo y ya está ¿Qué hostia hay allá arriba? Ah, las florecillas esas que brillan No sé si tienen alguna finalidad o no Vale Ya hemos un poquito de inspección a esta zona No me quiero dejar nada Que luego me pueda servir Y vamos a ir ahora por aquí Hacia la aldea Nimbu A ver Aquí nos encontramos Vale, más grajeas Me hace falta un Buda Algún día Ya va siendo hora Que ya llevo un ratito De caminata Vale, por aquí puedo bajar Vale, aquí no hay nada Ahí veo suelo Hostia, hostia, hostia Espérate Loco, loco ¿Por qué no venís? Lagartones Hostia, se van a meter La aldea ya la veo por ahí ¿Por qué no ha saltado el gancho? Tillo, Tillo Uff La vaca mía Un puto pato Hombre, ya Tengo un suelo que paga Puto espectro de mierda No sé si me he matado del golpe O de qué coño me he matado Aquello es mío, ¿no? Son Buda ya Por fin Pesadilla ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Esperando a que vengan a pegarme Un ídolo Vamos a descansar Vamos a ver si podemos Mejorar algo, ¿no? Vale, adquirir habilidades Tengo seis Eso me mola Otorga medicina de Emma Aroma Aumenta el efecto De los objetos de recuperación Me he enseñó Me he enseñado esta técnica Al escultor Esa sí me gusta El templo de Ashina Me queda esta de tres Estoy bastante atrasadillo Yo en estas cosas Venga, pues hemos recuperado Un poquito de pechitas Tres otra Donde quiera que haya difu... Las ofrendas Les va adelante Comprar De ganchi Esta que es Puedo comprar grajeas Escama de carpa del tesoro Eso viene bien más adelante Fuente del dragón Botella de saque cristalino El saque se comparte Un saque de primera calidad ¿Cuánto vale? Mil Eso tiene que estar bien Para dárselo a Aishin No se quiera Que viaje Calla No me quiero echar al agua La verdad Vamos a inspeccionar un poco Por esta zona Aquí había un perro ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estaba ahí guardando? Vale, por aquí Esto mira, ahora no viene Un monedero ligero Un monedero ligero Míralo Míralo Me cago en todo su madre Tío, no es normal Nada mierda tío Nada Joder Y punto Y esto que hay Y... ¿Magnetita me vas a dar? ¿Por culo que da este tío Y me da magnetita? Joder Una escama de carpa Vale, aquí no puedo pasar Vamos a ver si hay más ninjas De esos cabrones Voy a haber dado una cuenta De donación mínimo Lo excesivamente Petado que ponen a ese tío Todos estos ¿Qué están cogiendo? ¿Qué están cogiendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues no muere. Y la espada mortal no se paga eso. Porque no muere. Ah, este se ha muerto. Hubo mucha gente ahí, ¿no? Digo yo, si no mueren, ¿qué hago entonces? ¿Ese tío tiene un palo? No, 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 no. Agente pacificador. Voy a entrar en una cabaña de esta, a ver qué hay. Mira, si mueren, desaparecen. A ver si desaparecen. Ahora sí. Me parece que hay que matar a los ostrac. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No. Hay que ter cuidado. Ahí hay que hacer. No sé, no soyường. Knockamos gente con fuego. Opa, no. Opa, no. Entonces, ahí esta. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Vale! Por allí hay más cositas. Vamos a ir por aquí. Bueno, vamos a acabar con eso. A ver si podemos. No quiero ir a lo loco, tío. Apliantándome a todo. Hay rollo asesino. Voy a ver por qué se van a levantar. Este se ha levantado. Este se ha levantado. Bien. Creo que hay que matarlo para ir a parte, andra aquí. Cabe rollo inmortal. ¿Este lo tiene? ¿Este otra vez? ¿No? ¿Qué? Oye. ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Me mal be! Chavales, te miras matando a esta puta mierda. Me voy a dejar de perder el tiempo aquí como un tonto, pero no. Sigo para delante. Sigo para delante. ¿Coño? Qué fuerte. ¿Ya me parecen hasta en el suelo? ¡Calla! ¡Calla, calla! ¡Hostia! ¡Ole! ¡Hay uno que dispare! No sé, a ver, voy a seguir por aquí ¡Uy, vive un gigante con una campana! Así que pasa, ¿verdad? El problema es que no sé dónde tengo que ir ¡Vale un asunto de calabaza! ¡Hola! ¡Me han tirado la campana, colega! ¡Me van a matar! Vale, he conseguido una semilla de calabaza ¿Estos rompen eso? ¿Estos rompen eso? No me viene de luz, voy a guardar aquí Descanso y todo ¡No! ¡Ya, 2 gracias! ¡No! ¡Ya, 2? ¡Home! ¡Sí 맥! Ah, que se mola Una cuenta de oración para mí Ah, no, hierba divina Una medicina secreta que cura toda la vitalidad y las anomalías Hay una pequeña parte de la china que es antiquísima Que la tierra y el agua de antaño que cubren el suelo Llaman a la atención de los dioses El doctor Doug estudia las plantas desde antiguo lugar Hasta dar con la receta de esta medicina no sé cuánta Ay, me tiro mal agua Confetti divino Pólvora amarilla Aquí metí un lato con una vela Vale, no te callas aquí Vale, hay algo Me voy por aquí Grajeas Vamos a explorar toda esta zona Había un gigante en una campaña No me ha visto quien sea No me trae cuenta Seguir por aquí Adamantica A ver si me han olvidado Y mato a ese gigante Saque de asina No me ha visto No me voy a entretener con vosotros. Me han acurralado. Voy a ir a ver esta zona. Esta gente esta como muerta. No se para hacer nada con ella. No se para hacer nada. No voy a entrar. ¿De dónde viene toda esta gente? Hola, ¿quién me ha dado? ¿Qué me han hecho? ¡Miedo! No sé si llegaré allí Tenderme a un callejón tan oscuro A dos tíos con campana Mira, todo eso Un bicho mierda No ¿Quién me ha visto ahora? Joder, mira, está aquí Reventar todo el séquito por allí, ¿no? Lo malo de esto es que sigan apareciendo Y claro, ahora tienen ahí a ese cabrón Uno, dos, tres, cuatro A ver si no se dan cuenta Y me cargo A uno de la campana Siempre que he peleado contra alguien de la campana Se me da fatal, ¿eh? A ver, aquí Esos se han quedado ahí A ver. ¡Gracias! Nada de aquí Abres, vamos conmigo ¿Qué es esto? Ahora viene otro, tío ¿Cuántos hay aquí, tío? ¿Un puto nido o qué? Ya me ha visto el gigante de mierda No, 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 no No, 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 no ¿Qué me regala con el Soldier? Sí, sí, sí ¿Qué duele? Hija de mierda, tirándome... Parece mentira, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Otra vez, ¿no? Ha revivido. Paso. Ya he tenido bastantes chicos, lo siento. Paso. Voy a perder el tiempo con esto. Tío. La... La agilidad de Sekiro. Vamos, venga. Si, si. Paso de ti. Paso. Paso de la campana. Venga, ¿me quedo aquí? Paso. 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 Paso.